Música Hola muy buenas noches, ya estamos en este jueves 17 de noviembre en el submarino amarillo Un submarino hoy que es un programa deportivo Indudablemente, pero también hoy Parece que las connotaciones basan de lo deportivo Y hay más cosas en lo juzgado Que en los terrenos de juego Ramón Blanco, muy buenas noches Buenas noches Hugo Hoy entrenamiento a puertas cerradas Pero lo que habían abierto las puertas parece que es lo juzgado Los juzgados no han abierto, como no podíamos ir al entrenamiento Pues no han abierto los juzgados La verdad es que con clara victoria del club de fútbol La verdad es que fue todo favorable al Cádiz Y ahora le explicaremos un poquito Todo con detalles lo que ha pasado Vamos a explicar con detalle Pero antes vamos a conocer también el contenido del programa Nuestro sumario Música Entrenamiento secreto de José González Música Ferreiro sorprendido por su sanción Música Se esperan ingresar un millón trescientos mil euros Música El lateral desea jugar Y ya volvemos en sí a entrar en materia Una materia, como decíamos antes Que han tenido mayor parte de protagonismo Ha sido justamente en la sala de los juzgados De los contenciosos En este caso, Ramón Había una noticia buena Hoy una rueda de prensa esta tarde Convocada por el Cádiz Club de Fútbol Sí, esta tarde hubo una rueda de prensa Urgente porque la notificación fue a la 1.30 del mediodía Entonces no tuvieron mucho tiempo Pero bueno, a las 4 aproximadamente Nos mandaron una notificación Donde había una rueda de prensa Donde el secretario general Martín José Nos iba a comunicar Que se había ganado algo muy importante Porque es una cantidad importante Lo que pedía Sifu Y bueno, también el día de hoy fue lo de chico También escucharemos las palabras de Martín José Yo creo que hoy es un día bastante agradable Para la entidad cadista Sobre todo para el tema de los juicios Y en este caso No tiene que desalbanzar Un dinero que pedía Alberto Sifu Por ese frustrado paso al fútbol griego Buenas tardes a todos Daros la bienvenida Agradecer a vuestra presencia Máxime con la premura que se os ha citado Pero también es decir Que el motivo por el que nos trae aquí Ha llegado nuestro conocimiento A la una y media de la tarde Con lo cual hemos tratado De darle la mayor premura Y la mayor actualidad posible al tema El motivo de convocaros No es otro que haceros partícipes De la notificación De la sentencia recaída En el jugador social número uno de Cádiz Como consecuencia de la demanda Instala por el exfutbolista del Cádiz Don Daniel Cifuentes Alfaro En ese sentido Para hacer un poco de memoria Y centrar los hechos Recordaros que el exfutbolista Cifu Conocido por todos nosotros como Cifu Presentó una reclamación en su momento Contra el Cádiz Exigiendo unos daños y perjuicios Derivados de lo que entendía Que había sido un despido Por parte de la entidad cadista Y en ese sentido Pues Formulaba una demanda Que ascendía A 793.000 euros Por como digo Una serie de daños y perjuicios Que consideraba Y rogados Como consecuencia de ese despido Pues son cinco días Cinco días para anunciar Anunciar en la suplicación Después para formalizar Tendría otro plazo que la haya juzgado Hábiles Sí, cinco días hábiles La sentencia viene a decir Es que La solicitud Del jugador De este caso Del jugador Basta Esa muestra Una voluntad Expresa De darse por desvinculado A partir de ahí La desvinculación Produce efecto En los dos sentidos O sea Produce efecto Al jugador Que puede libremente Disponer Y irse a donde quiera Y jugar con quien quiera Pero también Con respecto al club Que ya no tiene ninguna obligación Con respecto a él Yo no tengo ya por qué Permitirle que usted regrese Y vuelva a formar parte De la entidad Usted se ha desvinculado Esa desvinculación Surte efecto A usted Pero a mí también Esto quiere decir Bueno Que estaban escuchando Que Sifu Pidió desvincularse De la entidad Para ir al fútbol griego No se cuajó Su pase A Grecia No firmó Grecia Quiso volver Y seguir en el Cádiz Con el contrato Que seguía Pero ese contrato Ya estaba Totalmente Absoluto Desvinculado Si aparte yo creo Que la respuesta La claridad De todo esto Es que Sifu ha podido firmar En el recreativo de Huelva Y no tuvo ningún tipo De problema O sea Eso quiere decir Que tenía la carta de libertad O sea Que en ningún momento Ya pertenecía al Cádiz También podemos decir Que el Cádiz Por ejemplo Sifu tenía Una rescisión de contrato De 6 millones de euros Con el Cádiz Club de Fútbol Que si el Cádiz Hubiese perdido El juicio con Sifu Le podía reclamar al recreativo De Huelva 6 millones de euros Porque pertenecía Al Cádiz Club de Fútbol O sea Ahí había una serie De esto Pero bueno En realidad Cádiz lo que quería Era acabar con todo esto Yo pienso que Sifu Salió Pero bueno Lo hemos dicho Cuando fue el tema Que yo creo Que no llevaba razón Sifuente Más que todo Que estaba mal aconsejado Exactamente Los malos consejos Y también Malos consejos En este caso Lo que tuvo el Almería Sobre ese hipotético Pago que quería hacer De 500 mil euros Sobre el traspaso O sobre la plusvalía Del traspaso De Chico Flores Al Génova Vamos a escuchar también A Martín En este caso García Marichal Hablando del tema Porque había También Una cierta ambigüedad En el tema De cuándo Se puede cobrar Y cuál es La cantidad A percibir Lo más importante De la sentencia Es que ya contienen En la parte dispositiva Un pronunciamiento En el cual requiere De pago A la Almería Dice que tendrá Que entregar A la más activa Del Cádiz Esas cantidades Como consecuencia De esa cláusula La sentencia No cabe recurso Es decir No tiene posibilidad De recurso Pero sí puede Plantearse otra vez Esta cuestión En la próxima apelación Que tenga la Almería Para ello Tiene que protestar En el paso De cinco días Y reproducir Esa cuestión En el futuro Esa apelación No va a ser posible Entiendo Desde el punto De vista procesal Hasta que no se resolvan Todos los incidentes Con lo cual Eso va a ser Un momento Bastante posterior A efectos prácticos Y para que lo entendamos Bueno Hemos estado Hemos estado Precisamente Con los administradores Concursales Analizando En el caso De que la Almería No atendiera El requerimiento De pago Cuáles serían Los pasos Que tendríamos Que seguir Para darle Efectividad A ese pronunciamiento Y en ese sentido Entiendo Todas las posibilidades Todas las posibilidades Que pueden pasar Desde una ejecución De la sentencia Hasta medidas coercitivas En ese sentido Para que se lleve efecto Y bueno Pues es lo que Estamos planteando Hombre Evidentísimamente Estamos de acuerdo En que Nosotros teníamos Una serie En nuestro presupuesto Una serie de ingresos Que bueno Que de alguna forma Nos están produciendo Como queríamos Y ello nos ha dado Lugar a estar En una situación Económica Un poco complicada Y también Tenemos que tener Perspectiva Que tenemos Un concurso De acreedores Que tenemos Un convenio En puertas Y que para llegar A ese convenio También tendríamos Que tener ya Pues aprovisionando Cantidades Para poder atender Las obligaciones Del Cádiz Porque con independencia De los gastos corrientes De la actividad No podemos perder de vista Como digo Ese futuro convenio Para satisfacer A los acreedores Cierta ambigüedad En la resolución Del juzgado En este caso De lo mercantil En cuanto a la fecha De cobro También cierta ambigüedad En la palabra De Martín García Marichal En cuanto también A ese cobro Que todavía no saben Cómo y cómo Y de la forma Que se puede llegar A cobrar De una cantidad Que hace muchísima falta A las arcas De la entidad Amarilla Sobre todo Por ese concurso De acreedores Que todavía no está De todo resuelto Seguía en el tema De los No en este caso Los juzgados Pero sí Los letrados Del club Del club Porque por la mañana Cuando vemos La notificación Los acuerdos Del comité De competición De la federación O del juez Único De la federación Española De fútbol Veíamos que estaba Sancionado David Ferreiro Nosotros teníamos Cuatro tarjetas En nuestro En este caso En nuestro cuadrante Y que todavía Le faltaba uno Para ser sancionado Por la tarde Rectificaron Ese error Esta mañana Saltaba la sorpresa Cuando se publicaron Los acuerdos Del juez De competición De la jornada Número 13 Del campeonato De liga En la segunda División B En estos acuerdos Aparece con un partido De sanción Por acumulación De amonestaciones El jugador Del Cádiz Club de fútbol David Ferreiro Quiroga Ferreiro Tiene hasta el momento Solo cuatro tarjetas Amarillas Según las actas De la Real Federación Española de fútbol Que fueron mostradas En Jaén En la primera jornada En el minuto 61 Donde fue amonestado Por sujetar a un adversario En la disputa Del balón En la jornada Séptima Ante Lucena En el minuto 35 El jugador Fue amonestado Por dar con el balón Con el brazo Cortando la posibilidad De ser jugado Por un adversario En la decimaprimera Jornada Ante el Melilla En el minuto 33 El jugador Fue amonestado Por empujar Con su brazo A un adversario De manera temeraria Una vez que el balón Había salido Del terreno de juego Y en la jornada Decimotercera La pasada Ante el Sevilla Atlético En el minuto 63 El jugador Ferreiro Fue amonestado Por derribar A un contrario En la disputa Del balón Desde el club Se han adoptado Las medidas oportunas Para que le sea retirada La sanción Al no tener constancia En las propias actas De ninguna otra tarjeta El comité de competición Atendió las reclamaciones Alegadas Desde la entidad Amarilla Y esta misma tarde En los acuerdos Desapareció En nombre del futbolista Del Cádiz Club de Fútbol Con lo que está apto Para jugar El próximo partido Frente al Caravaca Se actuó con celeridad También fue atendido Por el comité En este caso De competición Ante el juez único Que había cometido Ese error Y la verdad Que esto se comentó También esta mañana En la sala de prensa De la instalación deportiva Gracias a Ramón Y el propio entrenador Y el jugador Nadie sabía nada Ni José Ni cortejo Ni el jugador Allí cuando lo llamaba Aparte lo llamamos A que venga A explicarnos un poquito Y la noticia De él Seguía pensando Que tenía cuatro tarjetas Que no estaba sancionado El cuerpo técnico No tenía ni idea Y en el momento Que supieron eso Enseguida se empezaron A mover Para solucionarlo Porque estaba claro Que no tenía nada más Que cuatro Y no lo podían sancionar Pero tú le dijiste Que nosotros habíamos revisado Todas las actas Yo se lo dije a Alfonso Estábamos hablando Casualmente contigo Por teléfono Cuando venía Alfonso ¿Qué pasa? Le digo No, no Que hemos mirado Todas las actas Y hay cuatro tarjetas Porque podría haber Un equivoco En haberle sacado Una tarjeta A un jugador del Cádiz Y haberse la puesto A Ferreiro en el acta Pero no es el caso Ese tampoco O sea que no había Ningún tipo de problema Así que sí Que siguen Advertido de sanción Ahora sí El domingo Ferreiro Anteriormente ya estaba Advertido también Porque tiene cuatro Tarjetas amarillas Oscapel Ahora mismo También en capilla Podemos decir Que han estado Los periodistas O los informadores Deportivos Que se desplazan A Rosal Porque hoy El entrenamiento De la puerta cerrada Ramón Es jueves Pero es como si De un viernes Se tratara Porque el partido Es el sábado Si por eso Se adelantó Un día Puerta cerrada Date cuenta Normalmente Es el viernes Habitualmente Cuando José Hace a puerta cerrada Normalmente también Luego hay un entrenamiento Más que el del sábado Y el domingo El partido Hoy al jugar El sábado Esta semana Pues se pasa Al entrenamiento Del viernes Que va a ser cortito Y un poquito Más intenso Y el día de hoy Es jueves Es a puerta cerrada No tenemos Exactamente nada Lo que sí Más o menos Hemos estado averiguando Parece que David Deco Hizo algo ya Camil también Y eso da La sensación De que pueden llegar Para el partido Del sábado Sería importante Sobre todo El tema del lateral derecho De David Deco Que no tiene un respuesta Diríamos En la primera plantilla Ojo Si las cosas funcionaran Como deberían funcionar En el Cádiz Club de Fútbol Este inconveniente Sería menor Porque siempre se podría Recurrir al jugador O a jugadores Del filial En este caso Sergio Que fue uno de los jugadores Que actúa en la pretemporada Con los 12 Si yo creo Y aparte Esta semana Jugaron contra el Cádiz En un partido Los que habitualmente No viene jugando Hubo Sergio En el derecho Con el Cádiz Lo hizo muy bien Pero bueno Yo pienso también Luego escucharemos A Góngora hablar Que hoy por hoy Detrás de Deco Está Moque Yo creo que En caso de que pasara algo Sería Moque El hombre que ocuparía Esa desmarcación Si una desmarcación Que podría llevar Porque ya lo ha hecho Moque en una ocasión Pero siempre es ya Poner un par Sino porque Moque Indiscutiblemente Está en la plantilla Como centrocampilla Y la pregunta era Que tenía posibilidades De jugar en cualquiera De los dos laterales A Góngora Porque al principio de temporada También lo hizo el lateral derecho Y él dijo que no Que si había alguien Con posibilidades de jugar Antes que él Era Moque Que era el hombre Que estaba por detrás De David Deco Vamos a escuchar Tanto a Ferreiro Como que se veía sorprendido Como a Góngora También en la rueda de prensa Posterior al entrenamiento Si la verdad Que un compañero En el vestuario Me ha comunicado Que tenía cinco tarjetas Y bueno Yo creo que son cuatro Creo que se han equivocado Y bueno Espero que el club presente Que recurra Y bueno A ver si puedo jugar Si yo si no me equivoco Creo que son cuatro Y llevaba tres Y la cuarta Me la han sacado Contra el Sevilla Atlético Y bueno Creo que es la cuarta Amarilla Si tenemos ganas De que llegue ya el partido Y bueno La verdad es que La ventaja es que Jugamos el sábado Ya podemos hacer Un buen partido Junto para la afición Porque tenemos que ganar Aquí en casa Seguir saliendo fuertes Y bueno Bueno no Yo creo que cada rival Nos estudia Y bueno También pueden cambiar Un poquito la forma de jugar Con respecto a contra A nosotros Como somos el Cádiz Ellos cambian un poquito Su forma de jugar Este domingo mismo Pueden cambiar un poquito La alineación Pero bueno Yo creo que Que ellos Los entrenadores Plantean el partido De la mejor forma posible Para jugar contra nosotros Y creo que Todos hacen lo mismo Yo creo que eso Simplemente son los resultados Hemos cosechado Dos derrotas Contra dos rivales Que están arriba Que están haciendo Un buen fútbol El Sevilla Atlético Va a seguir subiendo Seguro Y bueno En Melilla Era un equipo difícil Hemos conseguido un punto Que después Lo hemos hecho bien En casa Si en casa Tenemos que seguir igual Con la misma mentalidad De sumar los tres puntos De tres en tres Y bueno Yo creo que El equipo está con esa mentalidad Hay que sumar Y a por ello Sí, yo creo que sí Yo creo que vienen A intentar Que no Que no marquemos muchos goles Que A ponernos las cosas difíciles Y bueno Yo creo que ellos van a intentar Salir un poquito al contragolpe Y nosotros tenemos que Entrar por bandas Como bien han dicho Bueno yo creo que no Para nosotros Creo que para nuestro juego Nos viene bien Que el balón corra Y bueno Yo creo que el míster Nos ha dicho Que iba a dar lluvia Y bueno Estamos con Con esa mentalidad ¿No? Hombre Como a cualquiera ¿No? Como me sentó fatal Es la verdad Vamos No hay otra verdad Y bueno Pero bueno El míster decide Decide por él Y hay que aceptarlo No hay otra Otra cosa Y ya está Y la pena Es que el equipo Perdió Pero bueno Hay que intentar Sacar los tres puntos Esta semana Para borrar un poco La imagen La imagen De la semana pasada Es verdad Que quiero jugar todo Soy Como todos los futbolistas Soy consciente De que es importante Jugar este año Muchos partidos Conseguir un Tanto a nivel individual Como colectivo Una buena campaña Y yo creo que es importante Para cada uno de nosotros Bueno Si es verdad Que te sorprende Porque bueno Ves que un compañero Está lesionado Crees que vas a entrar Que es lo normal Al final No se decide Lo contrario Bueno Es lo que hay Hay que acatarlo Y bueno Yo creo que no No se puede sentir Nadie de este equipo Inútil Porque viendo Esta semana Entra más gente Y todas las semanas Puede ser así Tenemos cinco jugadores De banda Tenemos tres puntas Muy buenos Mediapunta y tal Pero yo creo que En el puesto En el lateral izquierdo Donde más competencia Está habiendo hasta ahora Es donde Donde más cambios Creo yo Que hay durante Durante la semana Que en Moque Yo pienso que lo hace Lo hace ahí bien Y es verdad que En pretemporada El míste me probó Varias veces ahí y tal Pero yo creo que en Moque Sería la alternativa A David Eco Si en algún partido No estuviera bien Puede ser Porque no Yo no sé Yo no estoy en la cabeza Del entrenador Y no sé No sé Qué aspecto Le influye En las decisiones Que toma Pero puede ser Que uno de ellos Fuera el balón parado Que bueno Que o no estuve yo Tan acertado poniéndola O no la rematamos Y es lo que ha pasado De verdad que David Ahora la está poniendo muy bien Estamos haciendo muchos goles Y importante Es sumar Desde ese aspecto Sea yo Sea otro compañero Lo importante Lo importante es sumar Y lo importante también Que haya compañerismo Y bueno Por supuesto Que los jugadores Cuando no juegan Es normal Que estén enfadados Pero también es un buen síntoma Porque quiere decir Que tienen ilusión Por estar también En el once inicial Sí, quizás Lo que más les sorprendió Es que estaban ahí En disputa Con un 50% Con Camil En cuanto a partido jugado Y en una semana Donde él creía Que podía jugar Por la lesión de Camil Se pruebe a Camil Para ver si podía jugar Estando él bien Y ahí quizás es donde Hombre Él no habló mal Al contrario Yo creo que lo ha dicho Con muchísimo respeto Y como dijo Camil La semana pasada También que quiere jugar siempre Y él me imagino que también Pero bueno A todo jugador Le duele cuando Te viste Y luego te tienes Que volver a vestir de calle Porque no vas ni al banquillo Decide recordar Que mañana Se van a entregar Los terceros premios De la peña cadista Aguada Amarilla En este caso Los premiados son Un jugador veterano Juan José Jiménez Collar Estando Cain Por parte del jugador Del club de fútbol De la pasada temporada Raúl López Como jugador Del Cádiz B A Dieguito Actual componente De la primera plantilla Del Cádiz Club de fútbol Y también A las tertulias Del Ateneo En este caso Que tiene como moderador A Manuel Api Con lo cual Ayer y mañana Estaremos también Con la peña Aguada Amarilla También una de las peñas Señeras También de este Cádiz Club de fútbol Otro de los grandes sufridores Con lo cual Con esto llegamos Al final del programa Mañana tenemos La previa De ese partido Frente al Caravaca La Unión Como ustedes prefieren llamarlo Que ha sido cesado Su entrenador Juan Carlos Rodríguez El nombre es Machuca Que ha sido cesado Por Bueno justamente La dirección deportiva Con lo cual Ya mañana Hablaremos más En profundidad De este tema Y estaremos con todos ustedes Muy buenas noches Y que la pasen muy Pero que muy bien ¡Gracias!